El Palacio de Congresos de Valencia acogió el XI Congreso de la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana, AEOC, una cita que transcurrió bajo el título Tus ojos, mi especialidad. Y aunque la oftalmología no es una especialidad de enfermera, su desarrollo requiere de formación específica y así se reivindican las profesionales. Bueno, nosotras siempre estamos dispuestas a aprender. Sería muy importante que pudiéramos especializarnos. Aún así, desde nuestra asociación, como ya he dicho, intentar aportar nuestros trabajos para entre nosotras seguir informándonos, aunque realmente nosotras en el día a día vamos aprendiendo. Pilar es la nueva presidenta de la asociación. Una nueva junta directiva que se marca muchos retos, entre ellos el de dar continuidad a la formación de las profesionales de enfermería en oftalmología. Porque sin duda, congresos como este ayudan a mejorar y compartir la formación e información adquirida. Hoy mismo se va a presentar un tema nuevo que hay sobre el glaucoma, sobre la cirugía del glaucoma, que casi nadie lo ha oído. Entonces informamos un poquito de las novedades, porque la mujer que está en quirófano sabe operar el glaucoma, pero no sabe lo que se hace previamente en la consulta. Y aquí lo que hacemos es unir un poquito la información de lo que se le hace al paciente, desde que va al centro de ambulatorio, del centro de especialidades, pasa por consultas externas del hospital, pasa por quirófano, porque cada uno expresa lo que está haciendo en su trabajo habitual. No hay dudas de la evolución de todas las áreas de conocimiento de la enfermería. Sin embargo, hay que seguir potenciando la investigación. Es la única laguna ahora mismo que tenemos, no porque no se investigue, sino porque todavía no se investiga lo suficiente. Tenemos bastantes problemas a la hora de investigar por falta de tiempo. Tenemos unos ratios muy bajos de enfermería y, por lo tanto, ese esfuerzo de investigación es un esfuerzo muy importante añadido. Por lo tanto, hay que potenciar el aumento de profesionales para que puedan hacer lo que realmente deben de hacer, no solo la parte asistencial, sino investigar y, además, registrar de forma que todos los demás compañeros pudieran ver qué avances están teniendo en cada área de conocimiento, en este caso en la oftalmología. Un congreso interprofesional en el que difundir ideas, compartir experiencias y proyectar la enfermería a la investigación y la formación continuada.